El domingo pasado se realizó el almuerzo solidario a beneficio de la Fundación del Hospital Materno Infantil. Por supuesto allí estuvimos colaborando junto a muchas otras empresas. Quiero que vean ese momento, algunos lo van a revivir, y también el cierre con la señora Presidente de la Fundación, María del Carmen Álvarez Arguelles. Los tres que son llamadas, los tres que son dios, y la voz de la gente, y el que te viven acá. Se me da la tina, es algo que me salió, a mí me desesperó Se me da la tina, la llave de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Se me da la tina, la llave de mi vida, 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 mi vida Se me da la tina, se me da la tina, que nada se falta, que todo no te brinda Se me da la tina, 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 que todo no te brinda María y Carmen, ¿un éxito? La verdad que sí, estoy muy contenta porque a pesar de que hace mucho frío y la situación no es la mejor, la gente nos apoya y lo cual agradezco profundamente con mi corazón. Hemos comprado el auto, otro Bora de Volkswagen, alta gama, así que esperemos que la gente se entusiasme. Tenemos la venta en tarjetas, llaman a la fundación y las chicas van con el poner y le venden seis cotas. De pronto la varita mágica le toca un auto fantástico. Me gustaría que vea la alegría que tenía esa familia. Así que el año que viene, que sea usted el que desborda de esa alegría de llevarse un auto. María del Carmen Próximo evento, 8 de diciembre en la estancia. Exactamente, el 8 de diciembre los esperamos a todos, que cada vez vamos a mejorar un poco más el servicio. Y bueno, los espero allí y a seguir creyendo en la fundación, que trabaja todo el año para que el que menos puede, pueda tener una buena atención en el hospital materno infantil. Gracias por todo.